Marcio Valverde autor del primer gol de Sport Huancayo el día de hoy Marcio, ¿cómo estás? Bienvenido a Gol Perú gracias primero por el tiempo gracias a ustedes Javier ha sido un partido muy bueno para nosotros, para lo que queríamos estamos ahora seguros en un torneo internacional creo que justo por lo que hemos hecho durante todo el año y nada es una felicidad tremenda pero ahora se termina porque ahora hay que enfocarse en el partido del miércoles y queremos seguir pasando que es la idea se habló mucho en la semana pero hicieron su trabajo ustedes, tenían que asegurar la clasificación a un torneo internacional al margen de la situación del rival sí, lo que pasa es que se puede hablar muchas cosas afuera la gente puede hablar un millón de cosas nosotros sabíamos lo que nos jugábamos hoy día y eso era lo más importante nosotros hicimos caso omiso a lo que se hacía afuera nosotros teníamos un objetivo que era clasificar y no esperar un resultado que por ahí nos podía dejar afuera y nada, ahorita contento contento de verdad por nosotros por nuestras familias que que están haciendo el aguante siempre a pesar de algunas cosas que pasan pero pero bueno ahora a enfocarse en lo que viene que esto para nosotros todavía no ha acabado a pesar de que estuviste varios partidos sin jugar terminas la temporada como goleador del equipo único con el tanto de hoy sí, muy contento por eso muy contento por eso porque como lo comenté una vez me estoy acostumbrando a hacer goles y creo que eso es bueno para mi posición para el equipo que es lo más importante mientras mientras yo esté bien es porque el equipo anda bien no es así es un juego en conjunto yo no lo hago solo así que es este es meritorio de todos creo yo ¿no? por ahí terminar de goleador del equipo es meritorio de todos porque todos hemos puesto un granito de arena para para poder llegar hasta donde hemos llevado la última sin entrar en detalles ¿qué pasaba al comienzo con el profe Kevin Ortega? ¿te había algo injusto? no, lamentablemente ellos nadie les dice nada nadie nadie sabe lo que lo que pasa dentro de un campo y bueno él me insultó dentro del campo y cuando hice el gol si ven en la repetición va corriendo atrás mío y me dice que que a ver que celebre que me iba a expulsar y me inventaba la madre entonces yo por eso vine corriendo y se lo quería decir al al comisario estos arbitrajes no pueden ser posibles y es un árbitro FIFA le debería dar vergüenza arbitrar de esa manera Marcio muchas gracias que te vaya muy bien la palabra de Marcio Valverde goleador máximo de Sport Huancayo en la temporada con seis tantos